Sí, perdoname porque acá está Inés. Inés estaba en un lugar muy especial cuando ocurrió todo. Sí, lamentablemente muy especial. Yo estaba en el Kibbutz Nirim, al lado de Gaza, más o menos kilómetro y medio de Gaza, y fue uno de los primeros Kibbutzim que atacaron ese y otros más de la zona. Y al principio no entendíamos qué era lo que estaba pasando, hasta que se supo que no era solamente bombardeo, sino también infiltración de terroristas. Así que cuando empezaron el sábado a las seis y media de la mañana, empezaron las sirenas y nos metimos en los refugios. Y al rato nos comunicamos con uno de mis nietos que vive, estaba a 100 metros, 150 metros en su casa, y por ese lado entraron, le encendiaron toda la casa de él, la casa de mi nieto, las casas de la zona, los autos. Y yo fui a Israel porque el 27 de septiembre nació mi viñeto. Y estaba en la casa mi nieto, el bebé de 10 días, la esposa, la suegra, y salvaron a una perra, porque los otros animales que tenían murieron en el incendio. Y les incendiaron la casa, ellos se refugiaron en la habitación de seguridad. Y cuando estaban adentro, ellos tenían una camarita que habían comprado por el bebé, y empezaron a ver cómo entraban los terroristas. Y trataron de meterse en la habitación que ellos estaban. Por suerte no pudieron, y ellos estuvieron todo el tiempo contra la pared para que no pudieran entrar. El humo entraba y todo eso, hasta que finalmente, no sé qué pasó, llegaron del ejército, pero después como de 6, 7 horas. Por suerte también los internaron en un hospital, porque estaban con todo el humo y estaban con problemas de respiración. Y ahora están en Eilat, toda la gente del Kibuz, en un lugar seguro. Inés, bueno, por un lado la satisfacción de regresar a Argentina, pero por otro, esa desazón de que la familia quede allá. No, es muy loco todo, y los que tenemos hijos afuera, los que tienen hijos afuera saben también lo que es estar con un poco allá. Qué testimonio el de esta mujer, ¿eh? Y otro poco acá, y lo más terrible en una situación de guerra. Pero es lo que ellos se dijeron, están en el lugar que quieren estar, y yo lo único que puedo hacer es acompañar todo lo que puedo. Mirá, qué impresionante. Y aceptar, y qué más puedo. Sobreviviente esta mujer. Y estar con ellos cuando puedo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Dieguito. Y de verdad quería también, la gente de la Cancillería de Roma y de Israel, fue maravillosa, y trabajaron los que estaban ahí adentro como locos, y gracias, y por suerte podemos contar la historia, estamos vivos. Sí, gracias. A ver, Martín, no sé si querés hacernos una pregunta. Le podemos poner el retorno, dos preguntas nada más, ¿puede serlo? ¿Tenés a mano, Diego? Si no te complico, ¿eh? A ver, dos preguntitas te van a hacer los chicos. Dos minutitos nada más. Desde allá a ver si te puede escuchar, señora. Sí, me sorprendió mucho el testimonio. ¿Cómo le va, señora? No sé su nombre. Inés Grimland. Inés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá Liliana y Martín la saludan. Buenas tardes, gracias. Es muy impresionante lo que nos contaba recién. Muchas gracias. A un kilómetro de la frontera estaba usted. ¿Cómo recuerda ese sábado a la mañana? Sí, kilómetro, kilómetro y medio. ¿Cómo lo recuerdo? Como la mañana del terror. A las seis y media empezaron a sonar las alarmas, nos tuvimos que meter en los refugios, y después entendimos o supimos que no eran solamente bombardeos, que ahí ya trágicamente ya la gente está acostumbrada, sino que también había infiltración de terroristas. Entonces, ahí empezó otro drama, porque empezaron a incendiar toda una zona de casas donde estaba mi nieto con su bebé de 10 días, y se salvaron de milagro. Y nosotros estábamos encerrados también y no podíamos movernos de ahí hasta que llegó el ejército. Y escuchó los disparos cerca de usted. Estuvimos muchas horas, casi todo un día, al lado. ¿Al lado? Estábamos al lado y estábamos al lado de Gaza y aparte estaban los terroristas adentro del kibbutz. Y cada uno de nosotros estábamos encerrados en las casas de seguridad. O sea... Y después, cuando llegó el ejército, nos empezaron a sacar de a uno de cada casa para llevarnos a un refugio más grande donde pudiéramos estar juntos y nos pudieran estar cuidando. Y qué pasó con... Perdón, pero el bebé... Claro, eso... El bebé que contó Inés... De 10 días también. Claro, de 10 días, pero... Estuvieron cuántas horas debajo en ese refugio que quisieron abrir. Además, intentando, me imagino... Ocho, ocho... Sí, ocho, nueve horas se estuvieron ahí encerrados. Ocho, nueve horas. Respiraban de a poquito por una escalera que te puso mi nieto. Mira, es un milagro que hayan sobrevivido. No me puedo ni imaginar. Estuvieron internados varios días por el tema de los pulmones, del humo que tragaron, pero por suerte están bien y ahora están en un lugar seguro, están en Eilat, con la mayoría de la gente del kibbutz. Pero era su nietito el que nació, su hijo es el que estaba... El que nació es mi bisnieto. Bisnieto. Mi bisnieto. Su bisnieto, señora. Bueno, felicitaciones porque... Nació dos veces en 10 días. Exacto, es una vida, eso le iba a decir. Es un doble nacimiento realmente, Inés. Es una... Te digo, es un milagro. Sinceramente es un milagro dentro de toda la desgracia y dentro de todo porque es trágico lo que está pasando. Secuestros, asesinatos, decapitaciones de bebés, de chicos, secuestros de familias enteras, asesinatos de familias enteras. No se puede... No hay palabras, de verdad. Sí. Te hago la última porque siguen llegando, siguen bajando del avión, más repatriados. ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora? ¿Con quién te vas a abrazar? ¿Quién te está esperando? ¿A quién le vas a dar un beso? Mira, ya me abracé con mi hija que me vino a buscar porque yo tengo dos hijas en Israel y una hija viviendo acá. Así que mi hija me está esperando y mis amigas la están volviendo loca por teléfono y ella les dice, no, todavía no pude estar mucho con ella porque le están haciendo entrevistas. Pero estás ahí. Pero estás acá, claro. Mira, ¿sabés lo que voy a hacer? Yo te cuento lo que voy a hacer resumido. Yo soy actriz y soy narradora y soy escritora. Mirá. Y yo lo que voy a hacer es lo que vengo haciendo desde que estoy, desde que todo esto empezó y desde hace muchos años, contar la historia. Qué bueno eso. Contar lo que se vivió, contarlo... Qué bueno. Y publicar por Facebook y publicar... Lo estoy haciendo por todos lados. Es lo único que yo puedo hacer. No puedo agarrar un fusil, no sé cómo. No sé cómo hacer. Pero sí puedo escribir y puedo hablar y puedo contar. Y eso es lo que hice, hago y voy a seguir haciendo. Con la palabra también se puede combatir. Te puedo asegurar. Con la palabra se puede combatir. Claro que sí. O por lo menos que podamos contar la historia a los que tuvimos, a los que la vivimos. Entonces eso es lo que yo hago. Inés Grimland, por si me querés buscar por algo. La vamos a buscar, Inés. Qué importante esto que decís, Inés. No, digo, esto de escribir y de contarlo. Y lo que tendrás para contar de aquel día. Porque me imagino que ese día vos habrás tenido el miedo que tenían todos de decir, bueno, en cualquier momento me abre la puerta un tipo con un rifle y me puede matar. Si querés que te diga la verdad, el miedo lo tuve cuando salimos de ahí. Porque mientras estábamos ahí adentro, lo único que podíamos hacer era lo que sabíamos que había que hacer. Estar protegidos, quedarnos adentro, no salir, no movernos, estar en el piso, no cerca de las ventanas y todo eso. Y en ese momento uno hace lo que hay que hacer para sobrevivir. Después te empezás a darte cuenta en qué estuviste metida y creo que recién ahí empecé a tener miedo. En el momento en que empezaron los bombardeos, la verdad, la verdad no tuve miedo. Estaba haciendo lo que me decían que tengo que hacer.